¡Hola a todos! Sean bienvenidos. Espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Mis papitos ya salieron rumbo a Sinaloa. Hace un ratito ha estado haciendo mucha calor este día. Lo que fue sábado y domingo estuvo venteando y pues un poco húmedo pero no tan caliente. Pero pues me metí un ratito a refrescarme. Pero ahorita que fuimos a la terminal aquí está enseguida en frente de Calimax. Muchos ya saben. Mi papá me pidió que le pusiera una recarga telefónica porque ya hoy por la noche a las 12 de la noche se le termina su crédito. Así que miré que tienen muchas cajas de arroz, de arroces gourmet. Ya hace tiempo me tocó comprar un arroz salvaje y la verdad que sí, sí nos gustó a mi esposo y a mí. Pero sí tienen un costo más o menos elevado y como están las cosas ahorita pues cada vez todo está más caro. Y miré esas cajas de diferentes arroces. Así que pues me voy a ir ahorita a la tienda. Acompáñenme y les voy a mostrar lo que tienen en remate. Estos días estuve disfrutando a mis papás. No salí a ningún lado. Ayer mi mamita estaba sufriendo calambres y quería unos plátanos. Mi esposo, él fue, él fue aquí al Welton que también ya saben que está cerca, un mercado cerca. Y fue al Welton y trajo plátanos y trajo mangos. Bueno, pero pues ya vámonos. Así que pues está haciendo un poquito de calor. Pero si me espero más tarde posiblemente no alcance. ¡Gracias! 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 Traje bastantes cajas de arroz de distintos. Este es arroz jazmín. Traje cuatro. Encontré también el arroz jazmático. Traje tres. Arroz salvaje. Traje dos. Y este que es arroz integral con quinoa. Traje dos piezas. Y esta que trae quinoa mixta. Una pieza. Y agarré esta. Para probarla. Realmente yo no consumo estos macarrones. Pero me gustó que dice que no trae colorantes artificiales. Y viene también enriquecido con vitaminas. Vamos a ver cómo sale. Había bastantes. Había distintas marcas también. Y encontré dos cajitas de azucaritas. Esta pues para los niños. Para los nietos. Y también encontré crema. Ahorita pues no agrada mucho. Vean. Trae una también. Está muy muy grande. 777 mililitros. Y es de almendra. Y esta de aguacate. Vean. Esta pequeñita. En solo 35 pesos. Se me hizo muy buen precio. Menos de 2 dólares por toda esta crema. Y a mi esposo le traje unos chicharrones. La verdad es que ya hace bastante tiempo que no le traigo sus chicharrones. Y traje otras cositas que tengo en el refrigerador. Traje gelatinas de leche. Esta son de fresa. En 3 pesos. Que vienen siendo 60 centavos de dólar por las 4. Y traje un chorizo. Chorizo de cerdo para guisar los frijoles puercos. Traje 2 filetes de 10 millos. Fueron 4 dólares. Está en 179 mililitros. Está en 179 mililitros. El kilo que vienen siendo como 9 dólares el kilo. Y encontré esta espinaca. Ya saben que son muy buenas. En solo 20 pesos. Que viene siendo 1 dólar. Ya les dejé el precio ahí en el recorrido. Y pues las azucaritas en 3 pesos. Muy muy económicas. Estos chicharrones. Salen en 27 pesos. Salen estos chicharrones. Como 1.40 de dólar. Y no les he dado el precio. De el arroz. Y todos estos. Macarrones. Quinoa. Arroz integral. Estos salieron en 10 pesos la pieza. Que vienen siendo 50 centavos de dólar. O pues 2 por 1 dólar. Vean la cantidad de ahorro. Más de 700 pesos. Son. Como 37 dólares. Lo que ahorré en esta compra. Pagué. 273. También una soda coca. Fue lo que traje para mi esposo. Ahorita que salga. Para la cena. Y la carne también. 15 pesos. Casi 15 pesos de descuento. Me acaba de llamar mi papá. Que ya pasaron la revisión. Así se le dice. Pero pues es la aduana. Es donde bajan su equipaje. Y les revisan. Así que. Esa es la única escala. Se puede decir que van a ser. Ya de ahí. Y pues hasta que lleguen. Agua sabe. Bueno. Pues quiero darle las gracias. Por estar aquí. Por sus bonitos comentarios. Y. Pues allá mi güera. Es que la tengo encerrada. En la refrigeración. No le gusta estar solita. En estos momentos. Son. Las 6. 25. A las 7. Sale mi esposo. Así que me voy a poner. A hacer la cena. Y. Deseo. Que se encuentren. Muy bien. Les mando. Muchas bendiciones. Y nos vemos pronto. Con el favor de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.